qué tal chicos y chicas gamers a la vena gruesa como estado en un nuevo vídeo para el canal chicos si me ven poquito les pido disculpas pero es que no quiero aprender la otra luz porque es halloween y como es halloween van a si ven luz prendida van a venir a pedir dulce ok así que chicos estamos en un nuevo vídeo con hartos sorteos ya algunos activos y unos que voy a poner en este vídeo así que vean lo completito porque cada minuto cada detalle ok como ven tengo 1350 y me falta 1500 para el school trooper ok y yo me la quería comprar yo me la quería comprar yo me la quería comprar y que dije bueno si cargo pago mejor hago sorteo con los chicos así que si este vídeo y el anterior que subí que también fue de un sorteo del pack de inicio el este que están viendo aquí que solamente para participar de todo esto sorteo del fortnite tienen que colocar mi nombre de creador nicolas gamers apretar aceptar mandarme un una fotito por instagram por facebook por cualquier red social me mandan una fotito y ya estarán participando de estos sorteos que están activos en el canal si quieren tener más posibilidades de ganar los sorteos tienen que mandarme un vídeo desde estar en el lobby aquí ya empiezan a grabar ir a la tienda de objetos mostrar que están apoyándome a mí ver lo que van a comprar y comprar le dan a volver y le dan al lobby nuevamente y ahí terminan el vídeo todos me mandan vídeos de comprando algo con mi código y ya y ahí se quedan ahí y terminan el vídeo no tienen que volver al lobby siempre les digo lo mismo a todos ok porque si no no suman puntos chicos si los mandan así que comprando solamente y no volviendo al lobby no suman puntos ok lo va a dejar clarísimo ok así que decidí de cargar usted dice nico el nico rico ha cargado muchos pavos no gracias a su ayuda y a todo eso a los like que dejan en lo directo yo puedo hacer esto ok así que chicos me voy a gastar señor me voy a gastar estos palitos y todos los que den like en este vídeo compartan con el hashtag nicolás gamer inviten a su amigo a que pongan el código de creador ok nicolás gamer todo mayúscula vamos a estar sorteando mil pavitos y vamos a estar dando cositas de la tienda ok así que a todos los que nombré en el día en el vídeo anterior van a tener cositas de la tienda listo chicos compramos esto están ahí muy bien tenemos cuatro mil cien pavos ok así que lo que viene ahora es comprar objeto así mire 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 m una 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 suposición aquí toman el teléfono empiezan a grabar se meten a tienda graban el niña y se meten a comprar este no y muestran que están usando mi código comprar objeto y ya la tenemos muestran el objeto ponen volver y ponen jugar y aquí ya se puede pegar un baila y bien siempre ronaiton y eso es todo lo que me tienen que mandar por instagram porque si me lo mandan por instagram yo lo estaré etiquetando chicos sobre el sorteo del pc gamer vayan a ver el vídeo efe el chat también vale todos los que comenten nico crack no hashtag nicolás gamer no eso con el hashtag nicolás gamer es con el cual se comparten los vídeos en facebook o me etiquetan en instagram cosas así no los que comenten en nico crack en el chat en los comentarios van a tener más puntos para ganar el pack de inicio y aparte voy a sortear mil pavitos y también vamos a estar dando cositas de la tienda le pido disculpas por no estar haciendo directo estos días les pido una disculpa a todos por no estar haciendo directo estos días pero ya tenemos lo que queríamos que era el school trooper que muchos se la compraron con mi código un saludito a todos los que compraron el pack de inicio y la school trooper con mi código también se compraron la guadaña así que un saludito a todos ellos y vale vamos a sortear mil pavos a todos los que ocupen mi código solamente con mandarme una foto por cualquier red social ya están participando los que manden vídeo los pongo dos veces y los que son miembros del canal en algún directo los que donen o los que me regalen cosa los pongo tres veces en el sorteo ok si no han visto mis sorteos dicen que son falsos y todo eso les recomiendo que vayan a los vídeos anteriores o cuando sorteamos algo que los vean completo y van a ver que el sorteo se hace se realiza y el usuario o el suscriptor se va feliz les recomiendo que me agreguen a las cuentas nicolas gamers y la otra que está en la descripción también que tengo dos cuentas que este mi cuenta principal en esta cuenta son las que me tienen que mandar regalos si quieren el moderador en el canal y todo eso vale esta es nicolas gamers igual que nombre el canal y la otra es y driegate espacio nicolas gamer todo mayúscula lo tienen todo en la descripción chicos así que eso recuerden pasarse por discos para jugar porque necesito hacer los desafíos estos desafíos este también me falta solamente esto y me falta el de la semana 3 y el de la semana 4 así que si quieren ayudarme a hacer los desafíos chicos espero que me manden un mensaje por instagram o por cualquier red social y se pasen por discos para que podamos jugar un ratito vale recuerden que todos los que fueron a twitch a ver lo stream en mientras yo daba premios se van a ser premiados cuando haga un directo gay si quieren jugar partidas privadas me tienen que hablar al privado del instagram vale o por discos porque por ahí es que estoy de ánimo y si es que estoy jugando forne doy un código y nos metemos en partidas privadas solamente la gente que esté ahí volviendo porque si lo hago en directo hay gente que no cumple la regla que hace otras cosas cae en otro mapa empieza a matar antes de tiempo no cumple la regla y cositas así así que voy a tratar de arreglar el creativo y todos los que me agreguen pues los voy a estar invitando vamos a estar dando premios y eso díganle a su amigo que ocupe mi código que me ayuden que vayan a ver los sorteos que están en la descripción estamos sorteando el pack de inicio y la school school trooper lol la school trooper me la acabo de comprar y vamos a estar sorteando mil pavito y cositas de la tienda así que esos chicos si tienen alguna pregunta ya saben comentar único crack si ganan a este este punto porque van a tener algunos puntitos más de otra cosita y pronto estaremos haciendo directo de partidas privadas pero si como le digo si quieres jugar partidas privadas solamente un grupito hábleme por instagram o hábleme al disco con este sea disco que está en la descripción los que son miembros del canal o donan al canal tiene el moderador dependiendo por día por semana permanente y cositas así y lo y tienen más chance a ganar todos los sorteos de no digo que los vayan a ganar por ser miembro así no tienen un poquito más de chance para ganar ok chico así que si me quieren ayudar en mi desafío estaré jugando esta semana porque son demasiados desafíos y como saben también juego minecraft y también juego operation 7 así que vamos a estar sorteando la guadaña puede ser o también puede ser salió un pico está la ultra guadaña y había salió una hacha también hasta la hacha pero eso no lo había visto bueno este baile me lo quiero comprar pero por ahora no así que esos chicos ojalá le haya gustado este vídeo chicos muchas gracias por apoyarlo recuerden más de 15 live en este directo en el o sea en este vídeo en el anterior y en todos los que se vienen así que eso chico y chica gamers a la vena nos vemos en un próximo vídeo o directo chau chico nos vemos un baile citó chau chau chico 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 ch